Los ministros que conforman parte del Comité de Integración Económica de Centroamérica sostuvieron un encuentro en Guatemala donde discutieron el estado de las negociaciones del acuerdo de asociación comercial con Europa, así como la posible integración de Panamá al proceso. Han surgido ideas que vamos a ir desarrollando con ellos y vamos a tener conversaciones mucho más profundas en las próximas ocasiones. Esta es la primera, les hicimos una exposición global, las preguntas han sido más bien globales, pero sin embargo aparecen ideas ahí que vamos a desarrollar. Las negociaciones entre Centroamérica y Europa fueron suspendidas en mayo del año 2009, las cuales se reanudan.